Te imagino que el mundo lloró con sonrisa sobre esos estresos que imaginan con estresos de la tierra. Te imagino que el mundo lloró con sonrisa sobre esos estresos que imaginan con estresos de la tierra. Te imagino que el mundo lloró con sonrisa sobre esos estresos que imaginan con estresos de la tierra. Te imagino que el mundo lloró con sonrisa sobre esos estresos de la tierra. Te imagino que el mundo lloró con sonrisa sobre esos estresos de la tierra.